No me quise que tan balear Bienvenidos a la mejor cocina del mundo mundial Hoy con el David Barragán Saludo mundial, ¿no? Saludo mundial El burrito, burrito, bienvenido, bienvenido ¡Estada, estada, estada! ¡Estada, estada! El burro lo estoy haciendo aquí Hoy estamos En pecado sin culpa voy a preparar una tinga de pescado Con tostadas, por supuesto, de nopal Baja en calorías Y vamos a comenzar Vamos a comenzar Todos nuestros ingredientes son Bellos, hermosos, sublimes Y lo mejor es que podemos comer en demasía Y no engordamos Porque hay platillos que de repente tienen una carga calórica Que a veces las somos indigestos Aquí podemos repetir sin rematir Entonces vamos a comenzar Tú quieres aceitito de coco Muy bueno, muy sano Aparta aguanta mucha la temperatura Y tiene un contenido energético bastante bajo Entonces cebollita picada morada para que le dé saborcito Y es buena para las articulaciones Sí, por supuesto Claro Bueno, es que ya estamos mayores Entonces acá tengo a mis ayudantes de lujicisísimo Lo echamos todo aquí dentro Vamos a hacer una molienda, por supuesto Con tomate Tomate, ajo ¿Nunca te has hecho un pollo a la púa? ¿Los dos ajos? Para que le dé saborcito ¿No? Dos ajitos Venga, venga, venga Un toque de puré de tomate Conseguí un puré de tomate en el súper regular Bajo en sodio para que las calorías estén Oye, ¿y chipotle también le ponemos o no? El chipotle no va Eso se ve al final Porque de repente buscamos un platillo que no esté tan picoso Porque a veces excede, ¿no? A gusto personal Espérate, a ver ¿Qué está pasando? Licenciado Un poquito de agüita para que hidrarte Hermano O sea, ¿tú crees que da agüita solito? Espérate, un poquito Mira, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí se lo quería a capela Parezco nuevo Parezco nuevo Parezco nuevo Viene, viene, viene Ah, mire, qué bueno, qué bueno Gracias, amigo, gracias Hasta aguacate ¿Este, por ejemplo, qué es? Estas son hierbas de olor Ya tenemos ¿Así las pides hierbas de olor? Hierbas de olor Es valeriana, albahaca, mejorana, romero Salvia Nos da ese toque así como muy perfumado Perdóname que me atraviese Aquí lo vamos a pasar Lo vamos a pasar al sartén ¿Verdad? Ah, mira Y dejamos ahí un poquito que se Que se empiece a integrar Este a mí me gusta mucho Porque aparte de que Nos aporta vitaminas y antioxidantes Y le da un sabor El sabor es espectacular Es absolutamente delicioso Mira, qué rico Eso lo encontramos en cualquier En cualquier mercadito Sí, sí, sí ¿Este no se come los koalas? Sí, también Y este es lo que se fuma Bambú, ¿no? ¿Usted habla del bambú? Sí No, el bambú no No, esto no es bambú Nada más que aquí cuidado Cuidado cuando hacemos esto Mi querido Mau Porque estas hierbas Pueden lastimar los dientes O la encía Hay que tener mucha precaución Nada más Estas hierbitas las reservamos ¿Y es con eso suficiente? ¿O hay que de repente...? Entonces le podemos poner un poquito más Quitarle los coquitos Sí, porque duele la cabeza Oye, el que lo entendió Lo entendió, ¿verdad? Porque castiga Entonces aquí Castiga Castiga la cabeza Ya tenemos este preparado Señor Mancera Si me... El pastel, por favor El pastel Aquí está Este es pescado tilapia Del supermercado Que es muy sabroso No hay espinas Tiene buen precio ahorita Que es vigilia ¿Verdad? Que es venezolano No tiene espinas Si me permite la sal Le ponemos un toque de sal ¿Verdad? Mira la madera Así de simple ¿Verdad? Mira, mira así rápido Entonces el resultado final Si el señor Araiza Me permite ¿Cómo es la onda? Sí, que se cosa ¿Cómo cuánto tiempo Lo dejamos en cocción? Yo creo que con unos 5 minutos Está listo Ok Pero tiene que estar ya caliente Ya, ya, ya Se cocina en 5 minutos De 5 a 8 minutos Mira, mira casi ya no Y se sirve caliente ¿No? Y se sirve caliente O en frío también Entonces si me hacen los honores Aquí tenemos tostadas de nopal Que busqué esta opción Por favor, por favor, muchachos Oye, ¿y el aguacate? El aguacate también es como Para que nos dé la... ¿Lo podemos cortar? Le podemos cortar Entonces servimos Servimos la tostadita Ok, ¿verdad? Servimos la tostada ¿Ya le vas a llevar un dedo A mi burro? ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, burro, tranquilo Yo sé lo que es el hambre Yo estuve en Vietnam, papá No, Rambo, Rambo John Rambo Mira, John Burro Es un table que él conoce Tenemos la tostadita Le ponemos un poquito de aguacate Y el chipotle es al gusto Porque como te digo, Mau De repente El platillo está demasiado picoso Y no es tan... ¿Aquí lo dejamos? Todo bien, afortunadamente Ya, burro, prepárate rápido Son muchos de burro ¿Te quieren comer, burro? Ya pasa, le pasa Venga, venga, venga Venga, venga Venga de ahí Órale, mi burro Así, mire Así de rápido Ay, papá Pero muerde bien El... ¡Qué delicia! ¡Oye! El chef está loco Casi me hace la circuncisión, papá Es que me dijiste que te hacía falta ¡Qué onda! Me dijo que me hacía falta Mi querido chef Venga, venga para acá Venga, venga para acá Mira uno de mi dedo gordo así Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Muerme rico tu cintura Quiero que me bailes como solo tú sabes